Internacional, hoy 3 de enero del 2020, ya inició el 2020. Vamos entonces a informarles que en algunos minutos tendremos entrega de juguetes con motivo del Día de Reyes, como siempre lo hacemos en compañía del diputado Juan Comprés. Entonces, estamos esperando el equipo del diputado Comprés para, a través de la llamada, cuando ya ellos estén aquí, pues vamos a hacer entrega de juguetes como lo hicimos la última vez entregando una serie de mercancías con motivo del Día de Nochebuena. Así que, en breve momento, y después que entreguemos los juguetes, tenemos una serie de comentarios muy importantes. La última información de César el abusador y lo que dice, si no le sueltan su mujer. En Colombia, una periodista dominicana hizo una entrevista muy importante a César el abusador y dice, el ataque de Estados Unidos, el bombardeo a la milicia chiísta iraní, donde murió un general iraní. Y la verdad es que ese es el comentario en el mundo entero. De modo que vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos. Los combustibles aquí se fijan los miércoles, pero ya el gobierno aumentó hasta 6 pesos con 50 centavos y dice que es por los bombarderos de allá. Sin embargo, sin embargo, hay una cuestión y es que el bombardeo fue, después que pasó el miércoles, ellos alegan que el galipuado del petróleo bajó 3 y medio. Hay otro tema que lo vamos a tratar, pero mientras tanto, vámonos a la pausa. Y cuando retornemos, si ya la gente de Diputados Comprés están aquí, vamos a hacer entrega de juguetes con motivo del Día de Reyes. Adelante, señor director.